Video tutor de la unidad 4 Levantamiento de terreno a curvas de nivel Lo primero que necesitamos Acá es un plano O base de datos Que me haya generado la estación total Entonces aquí tengo La base de datos Con toda la densidad de datos Y voy ahora a guardarlo Con otra extensión Le voy a poner Datos Y le voy a guardar por tabulaciones Para ello es muy importante cerrar Y observo que acá se habrá guardado los datos Justamente El último archivo Voy a abrirlo Y ahí está justamente La numeración, el norte, el este, la cota Y la descripción Formato de columnas De importación de puntos Que ya conocemos Vamos a cerrarlo Y vamos al Civil 3D En el Civil 3D Tengo que tener Un nuevo dibujo Y cargados también los elementos Adheridos del plano Entonces voy a cargar Un nuevo dibujo O crear Un nuevo dibujo Un dibujo en blanco Listo Y ahora sí voy a Adherir esos puntos Para adherirlos Tengo que Hacerle Importación de puntos Crear Y busco justamente Los datos Voy a buscar Este formato Punto norte Este cota de descripción Como hemos visto en el Excel Y tendría que corresponder Cada Iter Ok Ya se habrán generado Para poder observarlos Pisarlos Es Z Enter Y luego la letra El Extend Enter Ahí está Cierro esto de acá Y ahí están los puntos Voy a hacerle un pequeño Un pequeño estilo A los puntos Porque por acá Por un groups Voy a crear Un nuevo Un nuevo grupo Que se denomina Grupo de puntos Listo Acá donde dice estilo Lo voy a Voy a generar De preferencia Un nuevo estilo Le adhiero Un estilo De tipo Benchmark Correcto Pero eso le hago Una pequeña edición Es decir Voy a cambiar El tamaño Me parece que Idóneo sería Uno De puntos Y acá también Donde dice estilo Le voy a Voy a observar Que solamente se vea La descripción La descripción La descripción Sí Pero también le hago Una edición Es decir Al tamaño En este caso Que sea también Uno Y lo dejo ahí Aplico y acepto E incluyo E incluyo ¿Cuál voy a incluir? Tendría que activar Esta primera opción Wisdomber Maging Que básicamente Lo que he observado De mis datos Es que del uno Al 615 Son los puntos Entonces Eso tendría que anotar Del uno Guión 615 Observo por acá En point list Y ahí están Todos los puntos Aplico y acepto Entonces ya habrá Cambiado de forma O de estilo Como dice Representación De los puntos Ahora voy a Configurar las estaciones Que en teoría Son cuatro Me parece Ahí está Una, dos Tres Y cuatro Sí Entonces voy a crear Otro grupo de puntos Grupo de puntos En new Point groups New Y ahora le pongo De nombre Grupo de estaciones Listo Acá en el grupo de estaciones Le voy a dar otro estilo En benchmark Puedo darle eso también O le puedo editar Y cambiarle ¿No? Maker Ahí voy a elegir mejor De acá De esta base Dice Use AutoCAD Block Voy a buscar justamente Estaciones Me parece que Acá está Stage Está a uno Le voy a poner A 1.5 Es decir Un poquito más grande ¿No? Un poco más grande Pero con otro color Que sea un color distinto Rojo puede ser El símbolo Y acá en la descripción También voy a cambiar Eso Le voy a dar acá Un texto de O un tamaño De 1.5 Pero el color también Le cambio Al mismo A que sea rojo Acá le voy a cambiar El cap 0.2 Aplico y acepto A ver ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Voy a eliminarlo A ver A ver Incluir Me voy a poner Solamente Del 616 A 619 Al observar En Pointless Tiene que adherirse Esos cuatro Puntos Ok Bien Entonces ahora Lo que voy a hacer Es Generar La superficie Voy a Casi Face Clic derecho Clic Y su face Y acá le pongo Un nombre Donde la altura De ley Superficie Y En el estilo Le voy a cambiar Un estilo Me parece que está bien A 2 a 10 De 2 a 10 Si está bien Ok Luego vamos acá Superficie Vamos a desplegar Definition Y acá adhero Point groups Anticlic Adherir El grupo de puntos Ok Y ahí se habrá generado La superficie Curvas De nivel Como ven Están cada Dos metros De curvas Entonces acá Idóneo sería Apagar los puntos Y que queden las estaciones Entonces voy por acá A point groups Grupo de puntos Clic derecho Anticlic Y voy a apagar Y voy a apagar No Le pongo No Acá también Y no Aplico Y acepto Y como pueden observar Me estoy quedando solamente Con estaciones topográficas Si Muy bien Vamos a hacerle un clic acá A las curvas A las curvas de nivel Un anticlic Y ahí Edit Surface Estilo Le vamos a dar Un mayor Suavizado Acá Control Smooth Le vamos a poner False Le ponemos True Y acá Le llevamos Esto Al hacer eso Le llevamos hasta True Que se active Y lo llevamos todo Luego acá en display Vamos a cambiarle de color A las curvas mayores Que sea distinta Que la curva menor ¿Verdad? Listo El borde Me parece que también Tendría que ser un poco distinto Puede ser un amarillo Un tenue Ahí está Listo Y luego Voy a editar Ahora también La superficie Me parece que Hay muchos errores Acá Un clic Y un anticlic Edito Surface Estilo Voy a apagar Las curvas Y prendo Los triángulos Prendo también Los puntos Aplicar Y aceptar Y ahí está Me parece que Estos triángulos Habiendo más grandes Sobre todo Hay que borrarlos Porque no Son triángulos Muy relativos Me parece que Falta información En la parte de internet Entonces ¿Cómo puedo borrar eso? Voy a superficie Surface Definition Y aquí Edits Edits Anticlic Delay Line Ahora voy a hacer un clic Y Llevo el cursor Hacia la izquierda Espero el área De color verde Y Enter Pues ya se habrán borrado Esos triángulos Los más grandes Los que No tienen información En la parte intermedia Aquellos que posiblemente No me Inspiren Confianza En que sean triángulos Que tengan suficiente información Noten que de alguna u otra manera Se está justificando Las superficies Se están Conscientizando Exactamente Donde ha sido O cual pertenece A la superficie Al trabajo exacto De topografía ¿No? Bien Lo vamos a dejar ahí Enter Y ahora un clic Ahí en los En la triangulación Anticlic Y de nuevo Edits Editing Voy a apagar los puntos Prende los triángulos Y quedarme con las curvas Mayores y menores Voy a darle una valorización De línea A la curva Mayor A 0.30 Y a la curva Menor A 0.15 Valorización De líneas Listo Aceptar Y como observarán Esto se ha adherido A la nueva superficie Si yo deseo ver Esa valorización De líneas Voy por acá A la in-way Justamente Y puedo observar Que ha cambiado Justamente el grosor De las curvas Mayores y menores Bien Lo que me faltar Restaría ahora Es acotar Acotar justamente Las curvas ¿Cómo puedo acotar? Voy a superficie Un anticlic O superficie El nombre Anticlic Y a Add labor Para adherir Un nuevo Un nuevo acotamiento Voy por acá Surface Despliego esto de acá Le doy en Single Control Single Voy a Los demás Hacerle No Acá también No Y acá Me quedo con este Pero si le hago Una pequeña Edición Acá Información Le podría cambiar Acotado Acotado En la I.O. Sí Acá tendría que ver Cómo voy a cambiar Le doy en texto Le doy aquí en texto Tamaño de texto Que sea 1.5 Muy parecido a las estaciones Context Ahí le voy a hacer un clic Voy a sombrear todo esto El acotado me dice De la curva de nivel Está una precisión A dos decimales Me parece que no tendría que ser A dos decimales Sino un decimal O cero decimales Vamos a ver Ahí Voy a poner el cero Y borrar Listo Y le puedo sombrear Voy a format Y le cambio incluso el color El color de acotamiento Que pudiese ser algo A ver Un contraste Bien negrita A ver Ok Y ahí está Obsérvese Obsérvese la precisión Que desde cero Es decir solamente en enteros ¿No? Listo Vamos a aplicar Y a aceptar Y acá le doy Adherir A ver ¿Qué tal nos va? Vamos a hacerle un clic Solamente en las curvas mayores Y ahí tienen el acotamiento ¿No? De manera manual Porque lo hice De manera Pues singular Como dice ¿No? Esa es la información De las curvas de nivel Dicho sea de paso Solamente las curvas mayores Son las que Deben tener el acotamiento debido De manera manual De manera manual Cerrar Y ahora voy a adherir Mis otros elementos Del plano Puedo generar una tabla De Una tabla base Y la tabla De datos Sería más que De los puntos Serían de las estaciones Entonces voy a por acá Vamos aquí Anotar Adherir tabla Ad point table Y trabajo con esto ¿Ven? Puedo crear uno nuevo Ahí Crear uno nuevo Y acá sí tendría que hacerle un cambio Vamos a hacerle un cambio En información siempre El nombre Estilo de tabla Propiedades Le cambio aquí Justamente aquí El nombre Que en este caso Lo voy a poner Estaciones Topográficas Listo Voy a dejarlo así Con ese color Y en negrita ¿Ok? Acá también El punto Voy a fombrearlo Le pongo Punto En negrita Ok Acá también Descripción Cota O elevación En norte Y nada más Entonces ahora Lo que voy a hacer Es ordenar Punto Norte Este Cota Y descripción ¿Correcto? Un poco así Tal cual Lo demás Acá Ok Acá voy a adherir No point groups Adherir solamente Estaciones Aplicar Y etc Ok También Y ahí está el cuadro Voy a ubicar De una manera Un poco lejana Los datos Y ahí están Las estaciones topográficas Voy a adherir ahora Los otros elementos Del plano Que están aquí Justamente Que es el membrete Que está en otro dibujo Voy a copiarlo Control C A nuestro dibujo Pertinente Control V Y aquí Puede ser un poco Más lejos también La leyenda También un cuadro de leyenda Previamente Que tenemos por acá Ahí está Voy a copiarlo Control C Y Control V Por acá puede ser Listo Nada más A ver Vamos aquí Al layout Voy a borrarlo Esto Voy a generar Otra vista Mejor Por acá Rectangular Opción Rectangular Leclic Ahí Listo Un doble clic Y acá Justo el tamaño Me parece Que en el layout Tendría que hacer esto Es decir El ajuste De este tamaño Y llevarlo al plano O al área De impresión Correcto Me parece que Ese es el área Idomia Clica ahí Por lo menos El área De acotamiento Noten que Las líneas Entre Entre cortas Es Exactamente La base Del acotamiento Y ahí Podría ser Un poquito Más pequeño Ahí Pues ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a centrar Este gráfico Bajo una escala Idónea Que me parece Que puede ser Una en 5000 Doble clic Y un poquito Más incluso ¿No? Voy a por acá Prospector Settings En esta pestaña Settings Clic derecho En el dibujo Edit Drawing Settings Y acá En la primera pestaña Donde dice Categorías Voy a buscar El dato Que en este caso Es G184 Y aquí El cuadrángulo 18 sur Para esta parte De mi país UTM 84 18 sur Aplicar Y aceptar Listo Ahora voy a regresar A Prospector Vamos a Sistema de referencia Me pide un clic Y ahí está justamente La coordenada Que hice ¿No? El correo Más coorden Lo hiciste Le voy a dar Un 4000 Y la precisión A 200 Es decir El tamaño De cuadrícula Ahí está ¿No? Si 4000 Me parece Pertinente ¿No? El acotamiento No está saliendo Como El tamaño De acotamiento No está muy Idóneo Como Yo esperaba Así que Podemos cambiar Ese acotamiento Voy por acá Superficie Anticlick Add label Y le puedo cambiar ¿No? Acotado Ahí está Editar Y que ya no sea marido ¿Correcto? El layout Un clip Que sea Digamos De color Oscuro O opaco ¿No? Pues el rojo ¿Por qué no? Y el tamaño Le bajo A A1 1.25 Y aplico Bien Vamos a cerrarlo Y ahora adhiero Los otros elementos De plano Como son Aquí con opción Rectangular View por grande Doble clic Y como dice El nombre Lo llevo tal cual Listo Otro viewport Para el Membrete Otro viewport Para la leyenda ¿No? Y ya está Listo Ahora le voy a agregar Un norte ¿Qué puede ser con este? Ya Este puede ser Dices que seleccione El viewport El viewport siempre va a ser El área del gráfico Un clic Y ya está Solamente que me ha salido Muy pequeño Si no estoy mal Voy a borrado A ver a 10 A ver a 10 Creo que está mejor ahí Y ahora voy a hacer lo siguiente Voy a hacer Esperar Esperar al sombreo El sombreo De rojo De forma circular Y le doy ahí ¿No? A ese lado A ver un norte De 20 grados Hacia el oeste Es decir He rotado el gráfico 20 grados Hacia el oeste De repente Para darle Un mayor esteticismo ¿No? Lo que tendría que hacer Es decir Reducir la escala O ajustar el tamaño O el dibujo Al área del gráfico Listo Acá le puedo Lo que puedo hacer Es agregarle Una escala Una escala gráfica Que puede ser esta El viewport A 120 Le voy a poner a 60 Y ahí está Ahí le puedo dar El escala No parece que sea Desconfigurado Tendría que Configurarlo bien Ahí Y listo Doble clic Ya tengo Por lo menos Un esquema de plan ¿No? Vamos ahí Vamos a generar el pdf Es por PDF Bueno Si se genera Un área de color negro En el pdf Incluso Es que posiblemente Haya conflictos De licencia Y de ajuste Justamente De proteo En el pdf Si se ha generado Y sale de color negro En algunas cosas No genera Pero bueno Ya va a obedecer A qué tipo de configuración Tenemos ¿No? Ok Bien Entonces ahí Tenemos El plano acabado Obviamente A curvas de nivel Con La base de datos Expuesta Gracias Universidad Continental El poder del conocimiento El poder del conocimiento El poder del conocimiento